En Sri Lanka la policía ha impuesto un toque de queda en la localidad de Chilau tras los ataques registrados contra mezquitas y tiendas propiedad de musulmanes durante los cuales algunas personas arrojaron piedras contra edificios y un hombre resultó gravemente golpeado. Estos hechos tuvieron lugar tres semanas después de los atentados suicidas perpetrados por islamistas contra hoteles e iglesias católicas que a su vez se cobraron más de 250 víctimas mortales. Desde entonces agrupaciones musulmanas informan que han recibido decenas de denuncias en todo el país sobre personas de esa religión que han sido acosadas.